Bienvenido a nuestro canal. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. La exótica epopeya del autor italiano Emilio Salgari Sandokan regresa a la televisión con una nueva versión de Gran Presupuesto. Los papeles principales en este apasionante proyecto serán Ed Westwick, el famoso actor de la serie Gossip Girl, John Hanna, a quien vimos en la serie La Momia, y la actriz británica Lana Blore. Kan Yaman, uno de los actores de éxito de Turquía, protagonizará la serie. Esta serie, producida por Luxvide, tratará sobre las aventuras de un pirata que lucha contra las potencias coloniales en el sudeste asiático. La película original Sandokan, dirigida por Sergio Solima en 1976, catapultó al actor indio Khabib Bedi al estrellato de Bollywood, y se vendió en más de 85 países de todo el mundo. La serie fue un gran éxito no solo en Italia sino también a nivel internacional. Este éxito garantiza que el remake será igualmente ambicioso. El rodaje de la nueva serie Sandokan comenzó en las afueras de Roma el 22 de abril. La producción, que llama la atención por su elevado presupuesto, pretende mantener al público pegado a la pantalla con sus magníficas escenas y su detallado diseño de producción. Las localizaciones que se utilizarán en el rodaje de la serie fueron cuidadosamente seleccionadas para reflejar la atmósfera exótica del sudeste asiático. Sandokan llama la atención no solo por su historia histórica y de aventuras, sino también por su fuerte reparto. La serie tiene como objetivo ofrecer a los espectadores una experiencia inolvidable con su temática anticolonial y personajes impresionantes. El hecho de que Kahn Yaman asuma el papel principal también es motivo de entusiasmo para los espectadores de la serie en Turquía. La nueva versión de la serie de televisión Sandokan es motivo de gran curiosidad tanto para los fans de la serie original como para la nueva generación de espectadores. Con su alto presupuesto, un elenco repleto de estrellas y una historia impresionante, esta producción es candidata a ganar un lugar importante en el mundo de la televisión. A medida que comienza el rodaje, se espera que salgan a la luz más detalles sobre la serie. Los espectadores esperan ansiosamente que esta exótica aventura llegue a las pantallas. La exótica epopeya del autor italiano Emilio Salgar y Sandokan regresa a las pantallas de televisión con una nueva versión de gran presupuesto. Los papeles principales en este apasionante proyecto serán Ed Westwick, el famoso actor de la serie Gossip Girl, John Hanna, a quien vimos en la serie La Momia, y la nueva actriz británica Lana Blore. Kahn Yaman, uno de los actores de éxito de Turquía, protagonizará la serie. La nueva versión de la serie de televisión Sandokan es motivo de gran curiosidad tanto para los fans de la serie original como para la nueva generación de espectadores. Con su alto presupuesto, un elenco repleto de estrellas y una historia impresionante, esta producción es candidata a ganar un lugar importante en el mundo de la televisión. Los espectadores esperan ansiosamente que esta exótica aventura llegue a las pantallas. La nueva serie de eventos internacionales Sandokan, producida por Luxvide en colaboración con Ray Fickson, debuta con las primeras imágenes oficiales exclusivas del set. Esta importante producción da vida a la exótica epopeya del autor italiano Emilio Saldari desde una perspectiva contemporánea. El rodaje de la serie comenzó en Formello, en las afueras de Roma, donde Luxvide inauguró su nuevo Teatro 7 en su propio centro de producción. El rodaje también se lleva a cabo en Lazio, Toscana, la isla Reunión en el Océano Índico y el sur de Calabria, Italia. Los diseñadores de vestuario de la serie, Angelo Poretti y Mónica Saraccini, describen el meticuloso trabajo y la investigación detrás de la creación del vestuario escénico. Fuimos influenciados por los trajes y gráficos tradicionales malayos y dayak, las ilustraciones del siglo XIX, los colores brillantes e incluso los cómics contemporáneos, dice Poretti. Estas fuentes de inspiración enriquecen la estética visual de la serie y añaden profundidad a los contextos culturales e históricos de los personajes. Los trajes no solo son visualmente impresionantes, sino que también están diseñados con un enfoque sostenible. Reciclamos ropa vieja, dice Saraccini, destacando el uso de materiales respetuosos con el medio ambiente. Para decorar los trajes de los tribales y piratas se utilizaron materiales reciclados como tapas de botellas, plástico, lavadoras y pernos viejos. Este enfoque innovador refleja la conciencia medioambiental y el compromiso de la serie con la sostenibilidad. La serie está protagonizada por Can Yaman como Sandokan, Alessandro Preciosi como el confiable pirata Janese Alan Abloor como Mariana. Ed Westwick interpreta al cruel cazador de piratas Lord James Brooke, John Han interpreta al sargento Murray, que sirve al cónsul británico. Otros actores importantes de la serie son Madeleine Price, Gilberto Gliossi, Mark Cross y Samuel Segreto. Luca Bernabéi, CEO de Luxvide, dijo, Estamos orgullosos de traer la icónica epopeya de Sandokan de regreso a los hogares italianos. Durante los últimos años hemos trabajado para crear un proyecto internacional que desarrolle la propiedad intelectual de Emilio Salgari de manera contemporánea, afirmó. La visión de Bernabéi tiene como objetivo preservar el espíritu de la obra original, y al mismo tiempo llevar el legado de Salgari a una audiencia moderna. La directora de drama de la RAI, María Pian Mirati, dijo, Sandokan es un personaje mítico que determina la historia de la RAI, y llamó la atención sobre la importancia cultural e histórica de la serie. El director ejecutivo de Fremantle, James Richter, dijo, Estamos entusiasmados de asociarnos con Luxvide, y RAI Fixon en este emocionante y ambicioso rediseño. Estamos reinventando una saga querida para nuevas audiencias, añadió. Más que una simple serie de televisión, Sandokan se posiciona como parte de un movimiento cultural y ambiental. La fuerte narrativa visual de la serie, sus impresionantes actuaciones y su enfoque respetuoso con el medio ambiente la convierten en una producción apasionante no solo para el público italiano sino también para el público de todo el mundo. Con las primeras imágenes se espera que Sandokan atraiga gran atención en el ámbito internacional. Esta nueva serie está lista para salir de las polvorientas páginas de la historia y llegar al público moderno. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo video. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal, y compartir nuestro video con sus seres queridos. Adiós.